...e inconsciente. Asimismo su prima, Arleto Rico Flores de 10 años de edad, quien había manifestado que su tío Sergio les había llevado a pasear y posterior les había tratado de embriagar con cerveza. El caso también se encuentra en proceso de investigación, ha sido remitido en calidad de arrestado y también se encuentra a la espera del certificado médico forense y de la evaluación médico-legal. La policía investiga si existen antecedentes de violencia en ese caso y el denunciado fue remitido ante el Ministerio Público. Carmen Chayapa, Fidesco Chabamba. Gracias Carmen, vamos a seguir con usted porque se ha registrado un accidente de tránsito en Tacopaya, cuatro personas que han perdido la vida. Gracias. Personal de tránsito de la policía y bomberos del municipio de Quillacoyo trabajan en el rescate de los cuerpos de cuatro personas fallecidas que se encontraban en un vehículo de transporte público mismo que se embarrancó a 45 minutos del municipio de Tacopaya. Según el reporte preliminar, también se cuentan con nueve personas heridas, entre ellas el conductor del vehículo. Todos están siendo evacuados a centros hospitalarios de la región. Este hecho continúa siendo atendido por personal policial que se desplegó hasta el punto del siniestro. Se presume que la causa del accidente habría sido el exceso de velocidad. Carmen Chayapa, Fidesco Chabamba. Muy bien Carmen, muchas gracias. Y ya para el final, revisamos las informaciones más destacadas. Un simpatizante del movimiento antivacunas pierde la vida. Se registran además, escuche bien, lamentablemente se registran además cuatro personas también que son parte del movimiento antivacunas que estarían en terapia intensiva en estos momentos. Es el primer caso reportado de un fallecido que sea parte del movimiento antivacunas. Seguimos. El alcalde Manfred Reyes Villa pide al gobierno solucionar el problema de médicos intensivistas. No hay médicos, dice Madacanchu. Necesitamos médicos intensivistas para las camas de tarea intensiva. Tenemos camas que están ahí sin ser utilizadas. Hay desesperación, dicen. Así mi mito. Seguimos. Las iglesias evangélicas anuncian que no harán control del carnet en sus iglesias. ¿Qué dice Leodán? En la disposición de las iglesias evangélicas en Cochabamba vamos a priorizar la bioseguridad pero de control del carnet ¡Olvídense! Seguimos. Más de 50 niños han dado positivo al COVID Las autoridades están pidiendo mayor control, mayor cuidado No estamos en época de clases y se están registrando mayores casos de COVID Lo que quiere decir que se están contagiando en sus viviendas Es el pedido de las autoridades en salud Las 14 horas en punto 14 horas en punto Tiempo de cerrar el programa Como siempre es un gusto poder trabajar para ustedes En nombre del equipo de prensa de Fidesz Cochabamba Un servidor Carlos Mercado se despide En minutos está compartiendo talentos Un fuerte abrazo Que Dios los bendiga Porque estamos comprometidos con la región En nuestra próxima cita Más noticias de Cochabamba Gracias por su atención Permiso Grupo Fidesz Satelital Noventa y cuatro punto nueve Fidesz Noventa y cuatro punto nueve Tiempo de cerrar el programa Tiempo de cerrar el programa Nos vamos a comprar Para beber, para lavar Nuestros tanques son fabricados con materia prima virgen Que es certificada por la FDA para contacto con alimentos Picapa Capa externa resistente a rayos UV Y capa interna azul no adherente Encuéntralos a precio justo en el distribuidor más cercano No hay otro igual, no hay otro igual Tiempo de cerrar el programa Yo me voy a comprar Tankburg, un producto Plaxburg Sinónimo de calidad Programa de educación financiera Aprendiendo con Cooperativa Incahuasi RL ¿Qué son los excedentes de percepción? Son recursos que provienen De la utilidad obtenida por la cooperativa En cada gestión Y son distribuidos en todos los socios de manera anual Según el monto y tiempo de permanencia De sus certificados de aportación Aprendiendo con Cooperativa Incahuasi RL Visita nuestras oficinas En Quillacoyo Calle Pacheco 372 En Cochabamba Calle Esteban Arce 532 En Vinto Avenida Albina Patiño Kilómetro 17 y medio Cooperativa de ahorro y crédito abierta Incahuasi RL Tu mejor socio Con licencia de funcionamiento actualizada ASFI 21-2020 Esta entidad es supervisada por ASFI Ahora sí que sí Ahora Bucatec Bucatec Todos tus sueños podrás alcanzarlos Bucatec Es diferente Ahora sí que sí Estudia en Bucatec Bucatec Comunícate a 720-111-38 Inicio de clases 7 de febrero Tu salud vale oro No la pongas en riesgo Comprando medicamentos Que no tengan registro sanitario Eso es contrabando Ven a Pharmacorp Con toda confianza Todo con registro sanitario Como manda la ley Pharmacorp Es garantía Pharmacorp Si estás al volante Este no es un mensaje para ti Porque necesitas tus manos para asombrarte Al saber que puedes disfrutar Access Plus Por solo 75 bolivianos Si tienes un plan de Access Internet Fibra Hogar Adiciona 75 bolivianos Y disfruta también De Access Plus Access Plus Una nueva forma de vivir el entretenimiento Los 75 bolivianos son adicionales a la tarifa de las velocidades 20, 30, 40 y 55 megas de Internet Fibra Hogar Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Con el parque industrial latinoamericano Ahorre capital y gane beneficios Y los terrenos ahora vienen con muro incluido Cuota inicial desde mil dólares y hasta 10 años plazo Con toda la infraestructura y servicios que su empresa necesita para crecer Una hacia el parque más grande de Latinoamérica Ubicado en la zona norte de Santa Cruz La zona industrial de mayor crecimiento del país A tan solo 5 minutos del aeropuerto Virubiru Más de 1200 empresas ya forman parte de la comunidad empresarial más grande de Bolivia Aproveche estos beneficios exclusivos para seguir creciendo Los terrenos ahora vienen con muro incluido Para mayor información en la ciudad de Cochabamba Los esperamos en Avenida Santa Cruz Esquina Alcibiades Guzmán Número 1904 Celular 716-51638 Síguenos también en nuestras redes sociales Para que industrial latinoamericano Crecimiento asegurado Radio Fides Cochabamba 94.9 Nuestra música Nuestras raíces Solo en Compartiendo Talentos Compartiendo Talentos Busque el amor Para beber todos sus vinos Compartiendo Talentos Compartiendo Talentos Identificados con lo mejor de la música boliviana Nuestra música 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 Gracias.